Habrá control para la liberación y para la exportación de Soya a partir de este decreto supremo. Fue aprobado en el gabinete esta jornada. Vamos a otra información y también existe una propuesta de asambleístas de oficialismo y de oposición con relación a levantar el secreto bancario para los candidatos y también para los funcionarios públicos. Esto permitiría transparencia y también evitar los hechos de corrupción. Esta es la propuesta, le mostramos los detalles. Yo soy partícipe también, que no solamente se levante el secreto bancario, creo que hay que implementar una ley en ese sentido de los policías, particularmente aquellos policías que trabajan con el tema del narcotráfico, contrabando fundamentalmente, pero también tendría que ampliarse candidatos a presidentes, vicepresidentes, gobernadores, alcaldes, diputados y senadores por un principio de transparencia. El presidente Evo Morales planteó que es importante levantar el secreto bancario de los policías, investigar a los postulantes de la Academia de Policía hasta su tercer grado de consanguinidad, para verificar a que los nuevos postulantes no tengan familiares vinculados con el narcotráfico y proyectó que los nuevos postulantes a la entidad del orden presenten su declaración jurada de bienes en el marco de la transparencia. A decir del presidente de la Cámara de Diputados, presentará una propuesta de ley. Bajo esa percepción, considero que es importante tal vez en el transcurso de estas semanas poder analizar esa propuesta. Policías, funcionarios públicos, militares, tendrían no más que levantar su secreto bancario para buscar una transparentación de recursos. Las medidas fueron planteadas en la novena cumbre de seguridad ciudadana, como parte de una profunda reforma de la policía ante casos de corrupción y narcotráfico, que se registraron recientemente. La Constitución boliviana, en su artículo número 333, señala que las operaciones financieras realizadas por personas anaturales o jurídicas bolivianas o extranjeras gozarán de confidencialidad. Yo creo que debería ser una cosa obligatoria y no dejar solamente en una declaración jurada de bienes. Hay funcionarios públicos que declaran que tienen, por decirte, dos millones de bolivianos de fortuna, sin embargo no tienen nada, pero están entrando a un puesto, por decirle INSS, a aduanas, donde saben que van a robar plata. No es solamente una declaración jurada, debería abrirse el secreto bancario de todos los funcionarios desde el momento que han asumido funciones públicas, no simplemente de ahora, desde antes. Por otro lado, en el artículo 20 de la Ley 004 de la Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz, de Bolivia, indica que los servidores públicos podrán renunciar de manera voluntaria al secreto bancario. En agosto pasado, el presidente de Bolivia, Evo Morales, se convirtió en el primer mandatario de la historia del país en hacer públicas a sus cuentas bancarias, luego de completar los trámites de secreto bancario, según la Unidad de Investigaciones Financieras. Fue secundado por el vicepresidente Álvaro García Linera.